Tenemos esperando a Pedro Urruchurtu, que es coordinador de Asuntos Internacionales de Vente Venezuela. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias. Pedro, disculpa la espera. Bueno, según se está comentando, Estados Unidos podría retirar a Juan Guaidó, el reconocimiento de presidente interino de Venezuela en el año 2023. ¿Cómo está negociando Biden con Maduro y, sobre todo, por qué lo está haciendo? Bueno, la realidad es que todavía para muchos venezolanos sigue siendo sorpresiva la manera como la administración de los Estados Unidos ha decidido entenderse con el régimen, pero también hay que entender que estamos en un proceso en el cual, evidentemente, el liderazgo en Venezuela está en una crisis de legitimidad y, obviamente, de desempeño, luego de algunos años en los que, a pesar de que hubo unos resultados importantes y unos avances importantes, pues la verdad es que hoy no pareciera estar dando la pauta, no hay resultados concretos y, al final, evidentemente, el mundo, frente a esa necesidad de intentar buscar alguna solución, no necesariamente la mejor, pero, evidentemente, intentando buscar una, en este caso, la administración de los Estados Unidos ha decidido entenderse con el régimen, lo cual, además, manda un mensaje muy peligroso, como lo hemos dicho, en un contexto en el que, precisamente, las tiranías del mundo están, pareciera cada vez más envalentonadas y el mensaje que envía Estados Unidos es, pues no importa qué tipo de criminal seas, no importa qué tipo de crímenes hayas cometido, si al final tienes petróleo barato y si al final tienes algo que me interese, pues eso puede pasar a un segundo plano, lo cual, evidentemente, sacrifica la justicia y eleva el tema de la impunidad en un país donde todos sabemos el tipo de régimen que enfrentamos. Y, pues, esto, evidentemente, se está sumando, pues, a la propia realidad venezolana, como decía, una crisis del liderazgo en la oposición venezolana en general, que obliga, evidentemente, a buscar una manera en la que ese liderazgo se pueda renovar, en el que la gente pueda decidir y en el que la comunidad internacional pueda volver a confiar en alguien que tenga no solo la capacidad de interlocución con el mundo, sino, evidentemente, la legitimidad y la fuerza interna para intentar presionar, por cualquier vía posible, la salida del régimen, pero no, obviamente, facilitando que el régimen se quede en el poder. Y eso es lo que nos preocupa, ¿no?, que pareciera que muchas de las acciones a nivel internacional hoy apuntan a una estabilización del régimen y no a su salida, a un entendimiento con el régimen y no a su salida, y eso, desde luego, se traduce, y parte de lo que ustedes estaban hablando en la parte anterior con lo que está viviendo España, pues, precisamente, se traduce en más migración venezolana, en más refugiados, en más gente huyendo, y, evidentemente, en más muertes y en más crisis. Por lo tanto, suponer que la situación en Venezuela se puede contener conversando o apaciguando al régimen venezolano es no entender, desde luego, su naturaleza, y por eso es que, al final, urge que en Venezuela exista hoy un liderazgo alineado, no solo con el genio y interés de los venezolanos de ser libres, sino que tenga la capacidad de interlocución con la comunidad internacional para guiar esto por el camino correcto y no para apaciguar un régimen que, evidentemente, está buscando reconocimiento por donde sea. Una pregunta, Josep María Francás. Sí, Pedro, ¿qué tal estás? Una pregunta. Hasta que ha llegado, o sea, con Biden, evidentemente, la relación norteamérica con Venezuela o con el narco régimen de Maduro ha cambiado. Pero ya antes había como un cierto parón, diríamos, de la batalla de la oposición en Venezuela, en el sentido de que, desde que aparece Guaidó, pues eso ha dado la sensación como una segunda vía que ha tranquilizado mucho el tema. Realmente, esa sensación es falsa, porque Venezuela no ha mejorado. Al contrario, ha empeorado. Todos los indicadores así lo confirman. El problema fundamental, yo se saludo a todos allá, es que también parte del problema es que el régimen ha sido muy efectivo en ir vendiendo una narrativa que le conviene, que es una narrativa de normalización de un país que en lo absoluto es normal. Es decir, el país no está normalizado. El país sigue teniendo la pobreza más alta de la región, sigue teniendo, evidentemente, una crisis migratoria de refugiados, como lo mencionaba. Sigue estando, obviamente, encabezando todos los índices en cuanto a corrupción, en cuanto a falta de transparencia, en cuanto, bueno, ya se habla que incluso hasta más del 20% del PIB venezolano hoy se sostiene por el crimen internacional y actividades ilícitas. Entonces, al final esto no es un país normal, no es un país que ha cambiado para bien, todo lo contrario, ha empeorado, pero sí hay actores dentro y fuera de Venezuela que desde luego insisten en vender la idea de que el país está en un proceso de mejoría, en un proceso de crecimiento, en un proceso que al final es absolutamente artificial y uno basta con ver lo que ocurre en la calle, eso que ustedes mencionaban, esa desconexión que tienen muchos con la realidad, pues cuando uno va a la realidad y entiende el país que hay y el país que realmente existe, un país que hasta hoy, mientras hablamos, está prácticamente una buena parte del país inundado por las lluvias, las tragedias que hemos visto, los deslaves que hemos visto, las familias que han vivido una tragedia en los últimos días, precisamente porque el país está absolutamente colapsado, a pesar de que algunos quieren echarle pinturita y algunos quieren decir que el país se ha arreglado. Entonces, obviamente, esa realidad, que es una realidad que golpea a diario a quienes la vivimos, la sentimos, sabemos lo que está pasando, además se conecta a esto que tú mencionas, evidentemente hubo en los últimos dos, tres años una ruta que al final fue una ruta que al principio se creía que podía lograr unos resultados que creo yo avanzó en algunos temas fundamentales como lo era propiamente la justicia internacional y el poner el acento donde es, es decir, en Venezuela hoy usurpa el poder un régimen criminal vinculado al crimen internacional, todo lo que se ha dicho. El problema es que al final también esa ruta estuvo plasmada de errores, obviamente con actores que evidentemente también no coadyuvaron a que esa ruta fuera exitosa y hoy estamos en una crisis del liderazgo, esa es la realidad, es decir, fue una ruta en la cual hoy al final ya lo que decida hacer la comunidad internacional en torno a reconocer o no a eso que está ocurriendo hoy en Venezuela en términos del gobierno interino, de Juan Guaidó, etcétera, al final ya es consecuencia de su propio desempeño y sus propios errores y obviamente de la propia falta de resultados concretos y hoy el país se encuentra en esa diatriba. Entonces, al final nosotros hemos sido muy insistentes en esto porque lo importante hoy, antes de pensar en cualquier escenario para salir del régimen, es cómo nos organizamos dentro de la oposición en términos de un liderazgo nuevo que sea electo por la gente, no por las cúpulas, donde la gente pueda decidir yo quiero ir hacia acá, yo quiero ir con este grupo de personas hacia esta nueva ruta y a partir de ahí cuando eso ocurra, cuando podamos renovar el liderazgo, donde la gente vote y ojo, hay que decirlo acá, no solamente la gente dentro de Venezuela, sino también todos los venezolanos que se han tenido que ir, que hoy suman ya más de 7.1 millones según los números de la ONU, que ya de por sí son números bastante conservadores, pueden ser números mucho más altos, pero ya se habla de más de 7 millones de venezolanos que han tenido que huir, estamos hablando de un cuarto del país que ha tenido que emigrar. Entonces, cuando uno habla en términos, en estos números, bueno, al final los venezolanos dentro y fuera tienen derecho a escoger hoy un nuevo mecanismo que les permita decidir por un nuevo liderazgo y que ese nuevo liderazgo suma a la tarea no solo de recomponer la confianza, de recuperar la confianza en la gente, sino también de la comunidad internacional y tener la capacidad de interlocución, porque es que si no, al final precisamente va a pasar lo que tú dices, va a haber seguir habiendo un bajón, la gente va a voltear la mirada, porque al final para la comunidad internacional va a ser muy fácil decir que están haciendo algo aunque no hagan nada y ese hacer algo puede ser muy peligroso porque a veces hacer algo puede ser irse al abismo y eso es lo que hoy significa hablar con el régimen. Pedro Ruchurto, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo.